de violencia contra mujeres, casos de acoso sexual, casos de otros delitos que se cometen. A bordo de las unidades del transporte público de esta capital, policías de la Corporación Municipal abordan estas unidades para concientizar a las personas y crear vínculos más fuertes para que las personas que lleguen a sentirse vulneradas de alguna manera, pues se acerquen con la autoridad a denunciar estos actos. Terequiros nos tiene la información. Con la finalidad de brindar herramientas de seguridad a los ciudadanos, la policía de Saltillo lleva a cabo acciones de proximidad a bordo de unidades de transporte público. A la fecha se han subido a más de 700 camiones, donde hablan sobre temas de sanidad, qué hacer si son víctimas de un delito y cómo prevenir o denunciar acoso sexual en las calles o transporte. De acuerdo con Esteban Luis Ramos, elemento de la Policía Municipal, el agrupamiento se creó desde el mes de julio de este año y tiene como objetivo crear un vínculo más cercano con los saltillenses. Primero que nada nos enfocamos en el acercamiento a la ciudadanía, también en lo que viene siendo proximidad social, igual apoyo relevante, lo que puede ser una riña, un choque. Nosotros se lo venimos canalizando a lo que viene siendo la autoridad competente, que es, por ejemplo, un choque de tránsito. Además, los oficiales realizan pláticas relacionadas con el COVID y emiten las recomendaciones pertinentes para evitar algún contagio al interior de los camiones. Pasamos nuestro número telefónico del personal, ya si la persona se da la confianza de mandarme un mensaje, una llamada, y decirme qué tipo de acoso está sufriendo ella, nosotros lo checamos y lo canalizamos siempre y cuando la persona no se dé cuenta de quién hizo el reporte, para proteger la identidad de las personas que están haciendo el reporte, ¿verdad? Y sí, lo podemos apoyar, porque más que nada es una cercanía que tenemos más con la ciudadanía y se sienten más seguros con ese tipo de tema. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.